Durante los momentos más duros de la pandemia, el personal de limpieza, parques y jardines y recogida de basuras continuó trabajando para garantizar la salubridad de las calles y la salud de todos los ciudadanos. Recibieron el reconocimiento de los vecinos en forma de aplausos, mensajes de ánimo y dibujos de los más pequeños. En pleno confinamiento nos demostraron el verdadero significado de la palabra esencial. Ahora es el momento de traducir los aplausos en hechos para los 10.000 trabajadores y trabajadoras del sector de la limpieza de Madrid. Por eso hemos visitado el cantón de recogida de Vallecas para escuchar sus opiniones y reivindicaciones. Aunque el Partido Popular no quiera hablar de ello, es evidente que tenemos un problema con la gestión de los residuos. Durante décadas se han limitado a garantizar el negocio de una minoría a costa del medioambiente y de nuestra salud. ¿Cómo es posible que a estas alturas la inmensa mayoría de los residuos acaban en vertederos donde son quemados o enterrados? Nuestro objetivo no es solo cumplir con los estándares europeos que exigen reciclar la mitad del residuo que generamos, sino también impulsar una estrategia de residuo cero para promover la economía circular y acabar con el modelo de vertederos que padecen en Pinto, Rivas, Vallecas, Loeches y Colmenar Viejo. Ha llegado la hora de saltar la deuda histórica que Madrid tiene con estos municipios.